Granada Tierra soñada por mi Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vengo, odor Granada Tierra ensangrentada En tardes De toros Mujer que conserva el embrujo De los ojos poros De sueño rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada Magnola Cantada En coplas Preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas De suave fragancia Que me dieran marco A la virgen morena Granada 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 ¡Vale! Granada, un pacto, la cantada, tengo la preciosa No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas, de suave fregancia, que le llenas bajo A la noche, por ella llenas Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres Que le llenas de Dios ¡Muchísimas gracias!